¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxuzzi y estamos de vuelta en el alfa técnica de Heroes of the Storm. El día de hoy quiero empezar una serie a la cual quiero llamar Guías Heroicas y es básicamente hacer una guía, capítulo a capítulo, de cada uno de los héroes de Heroes of the Storm. Bueno, ojo, toda esta información es del alfa técnica, eso quiere decir que puede variar en cualquier momento. Pero mientras tanto, vamos a descubrir de los héroes que tenemos en este momento disponibles, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, cuáles son sus apariencias, a pesar de que hemos visto la mayoría. Pero en fin, así que vamos a empezar con un héroe del cual se ha estado hablando bastante esta semana, justamente por el lanzamiento de la expansión de Diablo 3 Reaper of Souls, y es Tyrael. Tyrael, inclusive, el día de hoy ha recibido justamente por el lanzamiento, para celebrar el lanzamiento de Diablo 3 Reaper of Souls, una nueva apariencia, un nuevo skin, que es Demonic Tyrael. Me gusta mucho, bien demoníaco. El diseño de los personajes que tiene este juego es realmente sorprendente. Pero bueno, lo que vamos a hacer es descubrir cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, pero no vamos a verlo aquí, sino que vamos a verlo in-game. Lo bueno de Heroes of the Storm es que nos permite probar un héroe y sus habilidades antes de decir si podemos comprarlo, o sea, si podemos comprarlo o no. Así que te vamos a darle la opción, Try. Ok, entonces, ni bien entramos al juego, en nivel 1 tenemos para elegir 2 talentos. Perdón. Tenemos para elegir 4 talentos, que es Regeneration Master, Path of the Warrior, que estos son básicamente talentos de tanque. El resto se recupera vida, y esto gana más vida por cada nivel que sube. Y tenemos otros 2 que se activan cuando ya estamos en nivel 10, cuando nuestra cuenta está en nivel 10. Que son Protection of In-Death, que básicamente, o en Might of Enduring, que es una de nuestras habilidades. Explota Tyrael also grants nearby allies of shield, o sea, también agrega un escudo, da sobre el 50% del daño. Este escudo dura de 5 segundos. Y Horatic Reforging, que es nuestra Q, nuestra habilidad de Q, incrementa el daño hecho por Punishing Blade en 20%. Entonces, antes de ver el tema de los talentos, creo que debemos saber las habilidades que poseemos. Tenemos 3 habilidades iniciales. Punishing Blade, que ocupa todo el área que ven ahí. Lo que hace es hacer 105 de daño a los enemigos que están en el área, y los revela, y los lentea en 25%. Y reactivar esto hace que Tyrael se teletransporte hacia el Blade haciendo 105 más de daño y lenteándolos más en el área en la que se encuentran. Así que, vamos a probar eso. Vamos a ponerlos aquí en medio. Aquí, aquí en medio. Y ahí está. A eso le hace daño, y después de activamos la Q de 9, ¡pum! Es doble daño. Ok. Tenemos nuestro B doble, que es Righteousness. Que lo que hace es proteger a Tyrael a sobre 500 puntos de daño durante 4 segundos, cuando el escudo explota a 665 de daño a los enemigos arcanos. Ahí está el escudo. Y ahí está el daño. Y tenemos Hand of Sacrifice. Que lo que hace es redirigir los siguientes 600 puntos de daño de un aliado hacia Tyrael, y el daño es reducido al 25%. Dura 10 segundos o hasta que Tyrael y su aliado estén muy lejos el uno del otro. Obviamente no tengo a quien darle acá, así que... Oh bueno, tenemos a alguien aquí. Así que... Malfurion, men. Vamos a hablar contigo un ratito. Malfurion. Pero si quieres, viene, Sam. Ahí voy. A lo mejor voy. Ahí está. ¿Qué te parece? Podés sacarle... ¿Cuándo puedo protegerlo? Bueno, ya. Ok. Entonces se entiende cómo es la habilidad. Ok. Cuando llegamos... Ah, perdón. Vamos a ver primero su... Su pasivo, que es Might of Elduring. Cuando Tyrael está a punto de morir, se vuelve invulnerable y explota después de 4 segundos, haciendo 600 puntos de daño a los enemigos cercanos. Bueno, eso lo veremos después. Y finalmente, cuando nuestro equipo llega a nivel 10, tenemos para elegir entre uno de dos Ultimates. Uno es Judgment, que lo que hace es cargar contra el enemigo haciendo los 125 puntos de daño y estoneándolo durante 2 segundos. Mientras carga, todos los enemigos son golpeados y reciben 100 de daño. Y el otro Ultimates es... Santification. Que cuando lo estás casteando, Tyrael makes all enemies realize you... Ah, vuelve a todos los seres cercanos y vulnerables y no pueden ser detenidos. Y dura 3 segundos. Pero eso no afecta a Tyrael. Entonces, vamos a elegir... Judgment. Y ahí está. Ok. Pues vamos a hacer que vengan los Minions. Vengan los Minions. Vamos a probar las habilidades. Vamos a proteger a Malfurion. Ahí está el escudo. Ya me protejo yo. Puedo atacar a Ardos tranquilamente. Vamos a probar el Ultimates. No, deja de curarme. No quiero morir. Vamos a matarlos con la tapa. El enemigo draws first flight. El enemigo vulnerable y... Reviento y mate al enemigo. Entonces, esas son hasta ahora todas las habilidades de Tyrael. Lo que vamos a hacer ahora es ver los talentos. Obtenemos un talento en nivel 1, uno en nivel 4, uno en nivel 7, uno en nivel 10, que son los Ultimates. Uno en nivel 13, uno en nivel 16 y uno en nivel 20. Un modo para que dejen de atacarse. Un modo para que dejen de atacarse. Clear pull-up. Ah, acá puedo elegir el otro talento. El otro talento. Ahí está. Minions and bots off. Ahí está. Listo. Ok. Entonces... Tenemos, decía, nivel 3, nivel 16 y en nivel 20. En nivel 20 tenemos nuestro Storm Ability. Eso es lo que se conoce como Storms Abilities. Entonces vamos a verlos. Ya hablamos de los de nivel 1. En nivel 4 tenemos Amplified Healing. Incambiente, el Healing hecho... El Healing que recibe es decir, la regeneración de efectos en 30%. Tenemos Vampiric Assault. Basic Attacks heal you. O sea, cada vez que atacas te curas. Es como un Spell Vamp o Lifesteal. Tenemos Regeneration. Los enemigos que atacan a tirar el Storm. Mientras está escudado. Le da regeneración. Andan a 90 de vida cada 3 segundos. Esto es muy bueno, de hecho. Buen tanque. Cleansing Sacrifice. Hand to Sacrifice. No remove all stones. Cuando utilizas Hand to Sacrifice. Te remueves todos los Stunts. Todas las silenciadas. Y lenteadas que te haga un target. En nivel 7 obtenemos Battle Momentum. Basic Attacks reduce los pulos de tus habilidades en 0.5 segundos. Angel's Grace. Después de teleportar a su escudo Tyrell. La velocidad de movimiento de Tyrell es de 25% sobre 3 segundos. Hand of Providence. Los enemigos en el rayo de Hand of Light. Toman 80 puntos de daño cada medio segundo. Y hace doble daño a los minions. Y Searing Attacks. Se activa para incrementar el daño de los ataques básicos en 50% en 25 segundos. Los ataques cuestan 20 de mana cada vez que atacas. Bueno, los ultimates ya los vimos. En nivel 13 tenemos Burning Rage. Hace 30 puntos de daño por segundo a los enemigos cercanos. Sealatory que bufea nuestra W. Incrementa la duración en 100% y la explosión en 25% de nuestra habilidad W de Righteousness. Imposing Will. Los enemigos que atacan a Tyrell mientras están escudados. Se lentean en su velocidad de ataque de 50% y su velocidad de movimiento de 50% durante 2 segundos. Y United Purpose que es la E. Es el Sacrifice. Mientras está linkeado Tyrell y su objetivo se mueve, su velocidad de movimiento es incrementada en 15%. A nivel 16 obtenemos Holy Might. Los siguientes 3 autoataques de Tyrell después de teletransportarse a su espada hacen 100% más de daño. A Angelic Barricade. A Tree Radial Spad Blocker. Se crea como que un escudo o una pared. Después de que Tyrell se teletransporta a su espada. Atunement, que es un trait. Es una habilidad extra que aparece por acá. Cuando muere, la velocidad de movimiento es incrementada en 50%. Y Tyrell revive 10 segundos más rápido por cada héroe que sea golpeado por Might of Elduring. O sea, si golpeas más héroes con tu habilidad cuando mueres, revive más rápido. Y Blood for Blood. Se activa para robar 15% de la vida máxima del enemigo. Y lentea la velocidad de movimiento del enemigo por 30% durante 3 segundos. Y finalmente las Storms Abilities. Resurgence of the Storm. Cuando mueres, revives en el altar después de 5 segundos. Esto no puede ocurrir a menos de 120 segundos cada 2 minutos. Fury of the Storm. Los ataques básicos. Regotan 2 veces en los enemigos cercanos por 50% de daño. Angel of Justice. Esto va con nuestras habilidades. Esto va con Judgment. Incrementa el rango de casteo de Judgment en 50% y reduce su cooldown por 30 segundos. Y esto va... Holy Arena va con Santification. Que incrementa la duración de Santification en un segundo. Y también incrementa el ataque y la habilidad del daño de los aldeos protegidos en 25%. Bien, esas son todas las habilidades de Tyrion en este momento. Recuerden que esto sigue siendo un alfa técnico. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Si les ha parecido interesante este video, por favor, déjenme saberlo. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos. Y déjenme saber qué cosas estoy haciendo bien y cosas haciendo mal en estas nuevas guías heroicas para Heroes of the Storm aquí en el canal. Pueden ponerlo ahí en los comentarios. Cualquier duda, consulta, sugerencia que tengan, pueden dejarla ahí. Y pues bueno muchachos, espero les haya gustado el video. Díganme si quieren que haga alguna guía de otro personaje o qué guía o qué personaje quieren ver en el siguiente capítulo de estas guías heroicas. En fin, eso es todo por ahora. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.